Música Yo tenía mi cascabel en una cinta morada, en una cinta morada, yo tenía mi cascabel. Yo tenía mi cascabel en una cinta morada, en una cinta morada, yo tenía mi cascabel. Y tu muera de oro, ven, se lo di a mi prenda amada, para que jugara con él allá por la madrugada. Música 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 Música